Tío, creo que le estoy dando a mi compañero de un rato ¡Ey, ese tío, ese tío! Arriba hay uno, le da, le da Ush Tío, es que se pone Le he dado, le he dado, le he dado Tienes que cambiar ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Me has dado tú? Yo no lo estoy, yo no lo estoy, yo no lo estoy Yo no lo estoy, yo no lo estoy, yo no lo estoy Con ballesta Hostia, que tiene una ballesta Le da la pierna, le da la pierna, se ha tocado, se ha tocado Por detrás, por detrás, por detrás Vale, le doy, le doy ¡Ahí va! ¡Toma! Muy buena Willy Eres un campeón buena, dice el desgraciado Vamos a cambiarnos ahora a otro equipo, eh Espérate, 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 déjame que voy a decidir esta batalla Sí, sí, sí ¡Ah! ¡No, no, no, no! Chabala, que me ha pegado este tío ¡Oh! ¿Me salgo? Vamos por aquí, por la derecha, todos juntos Mira, 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 cuidado Cuidado con los piratas ¡Uh! Chabala Esa bala me ha pasado ¡Uh! Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Esto que pille ese tío, pero somos samuráis, deberíamos correr los que más ¿Por qué? ¿Desde cuándo los samuráis corren mucho? ¿Y desde cuándo no? Pues desde que llevamos una armadura que... Ya bueno, pero somos ágiles tío, comemos arroz ¡Dos minutos por aquí! Sí Precisamente por eso estamos estreñidos, tenemos todo el rato A ver... Sí Vamos ya con esta gente que se están riendo de nosotros diciendo Mira estos No conocen el camino del Tao Ay, ya tengo uno, tengo un espartano, tengo un espartano Vale, 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 vale Te curo, te curo No, 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 no ¡Ale, ale, 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 ale Me cago en chaval A ver si me han pillado Toma, uno, 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 fuera, uno, fuera, uno, fuera Pero hay un pirata en el fondo, hay un pirata en el fondo Pues va a pillar ¡No! ¡Ah! Un espartano, un espartano Le pillo uno por la espalda No tío, le tienes uno detrás Vamos Vamos Le pincho Le mata, le mata por la espalda Es mi momento, es mi momento Uff chaval, son muy de los japoneses, eh Que se peleen, que se peleen ellos Tú lanza flecha, tú lanza flecha Es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo Bueno, si das alguna también molaría mucho Me he quedado, sí A ver vi, esto tengo que hacerlo con más hombres ¿Estás muerto? Eh, sí Vale, vale No, 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 no Corre, corre, corre Ahí, 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 detrás, detrás Willy, detrás Vamos Bien, 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 bien En cuanto caiga La piñata, la de la piñata Por la espalda de este Ah, que no, que no Sí, sí, por la espalda dice Protégete, protégete, protégete Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Es que están regándome contra una columna Tío Oh, yo también quiero beber Te emborrachas pero se te cura la vida Esto es malo para los niños Yo ve el pedo ya A la porra No tienes un límite Eh, chaval, que me ha enchufado a alguien No te ha enchufado a este buen hombre ¿Quién ha sido? Eh, pero es buena gente Vamos Sí, 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 a la mínima Estamos un poco fuera de época casi, ¿no? Dale, dale Dale, dale Espete, espete, es que no puedo Vienen tres, vienen tres, estamos jodidos Ven, corre, corre, dispara un poco Huye, huye, huye Uf, ay dios santo Hostia Venga, huye Venga, huye Es demasiado parecido a Jack Sparrow, eh Si, han dicho ahí, vamos a sacar Mira, mira ese tío, espérate que voy un poco mal Y no... Uish, se ha movido justo No pasa nada Toma, le he dado Le he dado, le he dado Al negro Claro, como es negro, ¿no? Toma, le he dado a otro, le he dado a otro Le he dado a otro, le he dado a otro, le he dado a otro Este viene a por nosotros, viene a por nosotros Ayúdame Toma, le dan los dientes, tío Cuidado, corre, 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 corre Pasa, 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 pasa Tío, que no se me cubre el muñeco ¿De qué vino? De todo el mundo, tío Vale, a ver, a ver Tenemos que ir menos a saco, tío Vale ¿Somos tú y yo? Ah, no, está este hombre también Está ese, vale Vale, vale, vale Chaval Me cago en, me cago en Vale, esta sí que es la buena, Willy Espérate, espérate, espérate que vengan los ninjas por la derecha Eh, estos son malos ¿Pero soy un ninja? No, 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 que es compañero, que es compañero, que es compañero Que es pirata, que es pirata, tú, tío Que no, que no, que es compañero, hazme caso No sé cómo, pero es compañero Vale, vale, vale ¿Por qué tenés la esquina? Tú, tío, se tiene muy poco, se tiene muy poco ¿Por qué es compañero? ¿Somos piratas, tío? Sí, sí, no, 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 a ver, me está dando un muy mal rollo este tío Pero, arriba pone que es compañero Así que, se habrá jugado al juego, sigamos Con nuestra vida Vamos con él, vamos con él Vamos con él, vamos con él, que el ninja parece que sabe lo que hace Pero es que, de repente, vamos al medio y hay un colapso aquí Y pillamos, tío Vale, vale, pues vamos Mira, mira, ahí hay un ninja ya No le da Yo tampoco No pasa nada Va, 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 va por el traidor Va por el niño traidor ¿Dónde está? Que mala gente, ¿no? ¡Eh, eh, que viene, que viene! Los vikingos, le da uno, le da uno, le da uno ¿Dónde están los vikingos? Aquí, aquí Hace lo que le da la gana esto Vale, ese tío está a punto ¡Vamos! 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 ¡Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado! ¡No ataco, no ataco! ¡Dios santo, chaval! David, vengame Vale, te venga, te venga Buena, buena, aguanta, aguanta, aguanta Pero queda muy rápido este tío Sí, 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 sí No le tire, te muere Bebe, 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 bebe Tengo uno detrás, tengo uno detrás, tengo uno detrás Mira, le voy a vencer borracho, me da igual Borracho, hay gente... Le veo doble Del hombre se le han hecho... ...ebrio Yo creo que no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo reviento, lo reviento! ¡Otro, otro! Me mata Hijo de una hiena ¿Sabes por qué no te he dado tiempo a beber, tío? Tío, a partir de ahora voy a ir borracho todo el rato Ahí se acaba el vídeo